Hoy os hablaremos sobre cómo podéis vender a través de Facebook. Vamos a ver cómo podemos crear una tienda en Facebook para poder comercializar nuestros productos a través de la red social. Yo tengo aquí un perfil de prueba que tiene una única página creada. Ya tengo la página de empresa creada. Voy a crear la tienda vinculada a la página de empresa. Si me voy al Facebook Business Manager, al Facebook Business Suite, vemos que aquí no tengo ninguna herramienta de tienda todavía. Para crear la tienda tendré que hacerlo desde el administrador del Commerce Manager. Para esto, puedo escribir facebook.com barra commerce y me iniciará el gestor de tiendas, el gestor de comercio, automáticamente. Una vez que haya terminado de crear la tienda, en el Business Suite ya veré la manera de gestionarla. Pero para el proceso de creación lo tengo que hacer desde aquí. Como este es un perfil que no tiene nada, está hecho para este ejemplo, no tenemos ninguna tienda ni tenemos nada, lo que verías sería una página como esta. Y un sencillo asistente te iría guiando en el paso a paso de cómo tienes que hacer. Vamos a empezar por crear una tienda. Le damos a empezar y vemos que lo primero que me va a decir es, bueno, un poquito de información, ¿no? Un poquito de información sobre cómo puedo vender y qué las puedo vincular con Instagram, etc. Vamos al siguiente paso. Y aquí tengo lo primero que me pide es en cómo quiero finalizar estas ventas. Estamos haciendo una tienda online que va a implicar un envío de un producto físico con un pago previo del producto. Por tanto, lo primero que me pregunta es eso, ¿cómo quiero acabar la venta? Me da tres opciones. Finalizar la compra en otro sitio web. Esta es la opción ideal cuando tengo una tienda online desarrollada fuera de Facebook con cualquier sistema. Tengo una segunda opción que es finalizar la compra con Facebook e Instagram a través de una herramienta de pago que llaman ShopPay de Shopify, pero que lamentablemente solamente está disponible por el momento para negocios ubicados en Estados Unidos. Esta opción con nuestras tiendas en España no la podremos utilizar. Y una tercera opción es finalizar la compra con un mensaje. Esto es para cuando no tengo una tienda online, no tengo ningún otro servicio, ninguna otra herramienta donde efectuar ese pago, entonces Facebook me da la opción de que cuando alguien quiera comprar me envíe un mensaje a través de Facebook Messenger y yo ya le indicaré manualmente cómo de hacer ese pago antes de que yo le envíe los productos. Vamos a utilizar esta última opción como ejemplo. Continuamos. Y lo que me va a preguntar ahora es en cuál de las páginas que está administrando el usuario de Facebook con el que inicia sesión, quiero habilitar esa tienda. Voy a elegir la única página que tengo disponible y continúo. Primero, dirección de correo electrónico del negocio. Bueno, le ponemos la dirección de email que corresponde a nuestros datos de contacto y a partir de aquí continuamos. Siguiente paso. Vamos a seleccionar a qué países o a qué zonas geográficas estamos dispuestos, dispuestas a realizar envíos. En este caso voy a seleccionar solamente España. Pero si fuéramos a vender a otros países, simplemente tendríamos que ir eligiendo el resto de países a los que mandaremos productos. ¿Vale? Tantos países como consideréis. Bueno, voy a vender solamente en España y continúo. Si todo está correcto, simplemente tengo que marcar esto para que la revisen las personas responsables de Facebook y me la aprueben. Bien, finalizo la configuración. Aquí puede tardar un momentito y en este momento la tienda se envía a revisión y hasta que Facebook no la apruebe, no podremos trabajar con ella. A pesar de que no va a estar publicada en nuestra página hasta que sea aprobada por Facebook, en el proceso de creación ya podemos ir completando datos. Lo primero, si tenemos una tienda online, es añadir artículos. Para añadir artículos tengo distintas opciones. Puedo usar un píxel para que los productos se importen directamente desde mi tienda online al catálogo de Facebook. Puedo pasar una lista de datos si tengo mis productos en una hoja de cálculo o en algún archivo formateado de una manera adecuada. O puedo agregar productos de manera manual. Como el ejemplo lo hemos hecho partiendo de que no tenemos tienda online, vamos a ver cómo agregaríamos productos manualmente. Cuando elijo agregar manual, lo que voy a ver es un asistente parecido a este. Desde aquí, puedo ir agregando nuevas filas con distintos productos, nombres, títulos, descripciones, el enlace al sitio web por si tengo algún lugar donde aportar información adicional y el precio. Además, si deslizamos esto a la derecha, vamos a ver más campos. Puedo poner un precio de oferta, puedo categorizar mis productos, puedo establecer el estado en el que están, si quiero que este producto sea o no visible en mi tienda y si además quiero tenerlo disponible para la venta. Marca, cuando me interese dejar claro a la marca de este producto y esto sería un identificador vuestro, vuestro código de barras o algo similar para identificar vuestro producto. Vamos a cargar un par de productos de ejemplo. Por ejemplo, camiseta blanca de mangas cortas. Descripción. Bueno, fijaros que tengo un límite en la cantidad de caracteres que puedo poner en cada campo. Si lo hago así, tengo 150 caracteres máximo para el nombre del producto. Características. Vamos a describir bien los productos. Daros cuenta de que las personas que compran online, la única referencia que van a tener sobre el producto que estoy vendiendo es lo que yo les escriba aquí. Así que en el campo descripción tendremos que incluir toda aquella información que sea relevante o importante para que nuestros clientes puedan decidir si les interesa o no les interesa comprar este producto. Enlace al sitio web. Alguna web donde ampliar esta información. Precio. Si quiero ponerlo temporalmente en oferta tendré que marcar aquí y poner un precio más económico. Y categorías. ¿Vale? Las categorías vienen prefijadas por Facebook. Vamos a buscar en este caso la categoría de ropa. Vamos a poner ropa de mujer. Bien. Avanzamos. El estado de esta camiseta es nuevo. Está disponible. La marca en este caso la vamos a dejar sin completar. ¿Vale? Estilo. Pues podemos poner juvenil. Moderna. ¿Vale? Deportiva. Por decir algo. Grupo de edad. Bueno, pues es una camiseta para personas adultas. Color. Bueno, blanco. Sexo es para mujer. Y material. Habíamos dicho que era algodón. Fijaros como al elegir la categoría me aparecen campos nuevos vinculados con la categoría que yo he seleccionado. La de ropa en este caso. Color liso. Y tamaño. Bien. Aquí en agregar imágenes sería donde yo podría seleccionar las fotos que correspondan con este producto. Bien. Podemos ir a buscar fotografías a nuestro disco duro y elegir dos, tres, cuatro las fotografías que consideremos que son necesarias y suficientes para que esta camiseta que quiero vender quede perfectamente descrita. Vamos a agregar. Vamos a agregar otro producto de otra categoría distinta. Vamos a poner aquí pendientes de plata, por ejemplo. Bueno, pendientes de plata con perla cultivada en agua dulce. Dirección. Vamos a ponerle un precio. No estará en oferta esto. Y aquí pondremos bisutería en este caso. No aparece. Vamos a poner que son joyas. Vamos a ver si tenemos categoría pendientes. No. Vamos a poner que son joyas. Pues estos son joyas. Vale. Bien. Estado nuevo. Y ahora tendremos el resto de campos. Vale. Fijaros. Acaba de aparecer piedras preciosas. Antes en la ropa esto no nos lo pedía. Pero al tener una joya tenemos un campo con la piedra preciosa. Para que completemos la información de este producto. Es decir, en función de las categorías de los productos que vendáis, los datos que os van a pedir van a ser variables. Incluso si en vuestra tienda vendéis productos de distintas categorías, vais a ver cómo hay algunas columnas que aplican a un tipo de categoría y otras a otro tipo diferente. Escribo una categoría. Y hago clic fuera y vuelvo a ponerme dentro y vuelvo a escribir otra. Hago clic fuera y me vuelvo a poner dentro. Y me voy y vuelvo. Fijaros cómo puedo agregar tantas categorías, tantos estilos en este caso, perdonadme, estilos, como necesite. Vale. Pues estos pendientes valen para todas las edades. El color aquí no aplicaría. Vale. Puedo ir revisando. Son pendientes para mujer. Material. Pues en este caso tenemos plata. Tamaño no aplicaría y estampado en este caso no aplicaría. Fijaros como incluso, dependiendo de la categoría, hay campos que han aparecido nuevos para este producto en concreto. Otros que estaban de productos anteriores. Algunos me dejará usar y otros no me dejará usar. Bien. Eso dependerá, como os decía, de la categoría que hayas seleccionado aquí. De este modo, puedo ir agregando productos con sus correspondientes imágenes a mi catálogo. Y luego, irías agregando todos los productos que fueran necesarios. Una vez que tengo todos los datos completos, podemos subir los productos. Y ya tengo un catálogo con dos productos activados que puedo mostrar en mi tienda. En este caso, como estábamos haciendo la tienda para el ejemplo, con un perfil vacío, que no tiene seguidores, con una tienda recién creada, pues obviamente no pasa el filtro de Facebook, no nos deja publicarla. Voy a mostraros ahora un ejemplo de una tienda que sí está funcionando y que sí tiene artículos reales. Y os explicaré a partir de ahí cómo manejar la tienda y el catálogo una vez que Facebook la ha aprobado. Bueno, así cambian las cosas. En el Facebook Business Suite y en el Administrador de Comercio, una vez ya tenemos la tienda creada y aprobada. En este caso, si vamos al Business Suite, vemos que aquí tenemos un nuevo enlace para gestionar nuestra tienda. Bien, que es exactamente el mismo sitio al que iríamos si entráramos en el Facebook Business, perdón, en el Facebook Commerce Manager y hiciéramos clic en la tienda. Desde aquí podemos gestionar todo. Entre los artículos podremos explorar todos los artículos que hay aquí en venta. Como veis, hay 105 artículos con variantes, ¿vale? Con distintas opciones. Algunos con una foto, otros con más de una. Bien, desde aquí podemos acceder a ver la ficha de cada producto. En este caso, esta tienda está configurada para que la venta se finalice en la tienda online. No es una finalización de venta por mensaje, sino en la tienda online. Cada producto genera automáticamente su código QR. Bueno, tenemos aquí toda la información, incluso el enlace a la página web donde puedo ver información adicional. Cuando pincho ahí, me va a enviar directamente a la web del comercio y a la tienda online del comercio para que aquí ya si quiero pueda agregar al carrito y finalizar aquí la compra. Bien, desde aquí, desde la gestión de este catálogo que es el que tengo puesto en la tienda en Facebook. Aunque estos artículos están sincronizados automáticamente desde la tienda online, yo también podría querer añadir un artículo de manera manual que no se sincronice automáticamente. Fijaros como aquí la estética del asistente es un poquito diferente, aunque los datos que me va a pedir son los mismos. Voy a poner un nombre, una descripción, el enlace a la página web. Bueno, vamos a coger un enlace de aquí, el precio. El estado, la marca, código de barras o referencia interna y la categoría. Bien, fotografías importantísimas. Buscamos la fotografía que corresponda con el producto dentro de nuestro ordenador. Podemos subir una foto principal y después imágenes adicionales, unas fotos secundarias. Tantas fotos como necesitemos para que el producto se pueda ver correctamente. Siguiente paso, visibilidad y disponibilidad. Antes lo teníamos en filas, ahora nos lo da en distintas pantallas. Va a ser visible, bueno no va a ser visible porque como la tienda está funcionando y es un ejemplo, no quiero estropearle la tienda en vidria ya que nos la deja para que podamos verla. Seguimos. Estilo. Juvenil. Piedra preciosa, no tiene ninguna. Grupo de edad, pues va a ser para adultos. Color no aplica. Esta es para mujer. Material, plata. Tamaño no afecta en este caso, por tanto lo dejo en blanco. Puedo crear variantes. ¿Qué significan variantes? Bueno, las variantes son lo que tengo que hacer en caso de que esté creando un producto que tenga tallas o colores o variaciones de este tipo. En este caso, imaginemos que esta pulsera se puede hacer en distintas tallas. Pues voy a seleccionar una variante que va a ser tamaño y entonces voy a poner S, M y L, por ejemplo. Tengo la misma pulsera con distintas tallas. Cada producto puede variar por una sola, por un solo atributo o por varios. ¿De acuerdo? Aquí, en este caso concreto, mis pulseras para cualquier talla tienen el mismo precio. Podría darse el caso de que la referencia variara o incluso el precio variara. Bueno, tengo mi pulsera añadida. Vamos a salir de aquí. Bien, habíamos dicho que no la queríamos visible en la tienda, por tanto vamos a encontrar la pulsera que acabamos de crear aquí, en los productos desactivados. Bien, aquí tengo todas mis variaciones, tengo todos mis precios, ya tengo mi producto creado. Si quiero empezar a venderlo, simplemente tendré que activarlo. Vamos a ver cómo se ve la tienda. Pulsando aquí, voy a poder ver la tienda como la verán los clientes. Bien, no tendremos aquí el producto que acabamos de crear de ejemplo, pero sí todos los demás. La manera en la que mis seguidores en Facebook verán mi tienda es esta. Bien, puedo ver cada producto. Puedo ver las fotos, ¿vale? Puedo ver la descripción que se ha incluido en Facebook con más productos y puedo irme al sitio web para finalizar la compra. Fijaros como en el caso de una tienda de Facebook que haya sido configurada para finalizar la compra con un mensaje, el botón, el botón del detalle del producto varía. El resto es similar. Yo puedo ver la página de la tienda, puedo ir a ver la tienda, veré los productos, podré navegar entre ellos y podré ver su descripción, sus detalles y su precio. Si me interesara comprar esto, al enviar mensaje, aparece ya directamente al usuario una herramienta de ayuda, ¿vale? Para las preguntas más habituales, también le permite escribir y esto lo enviaría en este caso a través de Facebook Messenger a la tienda. Ahí ya, de manera manual, las personas de la tienda tendrán que responderle y decirle cómo hacer el abono, etc. Otra posibilidad que nos da la tienda de Facebook es la de crear conjuntos. Vamos a crear uno nuevo. Fijaros que tenemos distintos canales, usar filtros o seleccionar artículos manualmente. Esta es la opción que os va a dar un mayor control. Vamos a buscar, por ejemplo, enlacado en azul. Y tenemos una pulsera, tenemos unos pendientes y tenemos un colgante además de un anillo. Pues vamos a poner aquí conjunto. Le ponemos el nombre y listo. Ya tenemos creado nuestro conjunto. Una vez he creado algún conjunto, podría acceder a verlos desde la misma sección donde los he creado. Aquí los veré. ¿Vale? O podré verlo también desde artículos. Conjunto. Y esto me permitirá hacer promociones de todos los artículos en su conjunto. Valga la redundancia. Bueno, ya veis de qué forma tan sencilla podemos integrar una tienda en nuestra página de Facebook para que nuestros clientes puedan ver rápidamente nuestros artículos, puedan navegar por ellos, tengan disponible incluso un pequeño buscador y puedan finalizar comprando nuestros productos de aquella manera en la que nosotros se lo facilitemos. Bien, directamente en nuestra tienda online fuera de Facebook o bien, si no tenemos una tienda online externa, a través del envío de un mensaje. Y hasta aquí nuestra charla sobre Facebook Commerce. Esperamos que este vídeo os haya resultado de utilidad.